Los comunales del municipio de Arauca se encuentran preocupados por los atracos a mano armadas que se vienen presentando en los diferentes barrios en plena luz del día en la capital araucana. Exigen más presencia a las autoridades. De verdad que nos tienen preocupados la inseguridad en la que estamos viviendo los ciudadanos de bien, porque lo que está aconteciendo es contra los ciudadanos de bien, contra las personas que estamos trabajando, que estamos desarrollando el ejercicio normal. Pero nos tiene, de verdad que nos tiene azotados, azotados, la delincuencia. ¿Cómo es posible que ya personas en moto, con pistola en mano y eso, le quiten las propiedades a otra persona? Eso es para nosotros supremamente, digamos que preocupante, nos preocupa todo lo que está sucediendo. En un día se están cometiendo aquí 10, 15 delitos y entonces a nosotros nos preocupa esto. Estamos precisamente mirando cómo vamos a reunirnos, a ver cómo vamos a hacer para llamarle la atención a las autoridades. El líder comunal de Arauca, Orlando Niño, le hizo un llamado a las autoridades del municipio capital para que presten más vigilancias en las calles. Nosotros le hacemos un llamado a las autoridades porque son las autoridades las que tienen que ofrecerle a la comunidad, a Carlos, la seguridad. Y nosotros vemos que en las barbas de donde queda la estación de policía, de donde queda la brigada, de donde queda el comando de la policía, de donde queda la armada, los delincuentes hacen fechorías. Andan como Pedro por su casa, robando apartamentos, robándose, metiéndose a las casas a robar bicicletas, atracando a las personas para quitarle las prendas que tiene, sean de oro o sean celulares. O sea, esto se nos volvió un caos, un caos terrible. Estamos viviendo nosotros los araucanos. Y lo que no sabemos es qué están haciendo las autoridades a las cuales les corresponde el compromiso. Porque es un compromiso laboral que tiene la policía. Es un compromiso que lo hacen a través de la norma. Ellos tienen que cumplir una norma para ofrecernos a nosotros los ciudadanos el cuidado de nuestra vida, de nuestros bienes, de nuestra honra. Pero no lo están haciendo. Para los comunales, lo que más les preocupa es que los delincuentes se descararon de robar a mano armada en plena luz del día. Sí, es que eso es lo preocupante. Que ya el ladrón se descaró. Es tanta la anarquía que está existiendo aquí, Carlos, porque estamos hablando de anarquía. No hay gobierno, no hay autoridades. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué vamos a hacer los ciudadanos si nosotros sencillamente somos ciudadanos del común, del corriente? Personas que estamos dedicados al trabajo. Entonces, o nos dedicamos a trabajar, a producir para pagar los impuestos y hacer todo lo que hacemos, o nos dedicamos a nosotros a autocuidarnos. ¿Qué nos toca hacer? Porque es un llamado vehemente, es un llamado preocupante que se le hace a las autoridades de Arauca para que responda. Realmente en el ejercicio de cumplirle a la ciudadanía para lo que se comprometieron, para lo que están como funcionarios públicos. Los comunales del municipio de Arauca buscarán una reunión con las autoridades con el fin de llegar a un acuerdo para evitar los hurtos que se vienen presentando.